¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ahhh! Unos momentos después ¡Firme! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero como ya se ha atiendo sube! ¿Quién está defendiendo? ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!